¡Va pronto! Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho ¿Qué tengo miedo perderte Perderte después? ¿Qué te lo escribiste? ¿Qué te lo escribiste? ¿Qué te lo escribiste? ¿Qué te lo escribiste? ¿Qué te lo escribiste?